Nos complica bastante con el tema de la cortina y bueno, y sin ventilación. La máquina registradora no funciona por la falta de luz y nos complica, nos complica en todo sentido. Aparte, bueno, como verás es todo techado, acá hay poca luz natural y no deja de ser una complicación. Llamamos a ADESUR, ahí nos dieron el número de reclamo, pero bueno, iban a mandar la patrulla pero todavía no tenemos respuesta. ¿En cuanto a lo económico hay pérdidas? Sí, sí, yo creo que sí porque no se muestran los productos con comodidad y bueno, uno está incómodo. Y bueno, esperemos que venga la luz, pero las veces que nos pasó esto se hizo largo. Pero anoche también, 12, 12 y cuarto de la noche también tuvimos otro apago más. ¿Esto cuánto afecta a un comercio en el rubro que tenés vos? Y bastante, imaginate que todo acá es gastronomía, todo, comidas, lo ofrecen más de dos horas, no aguantan las cosas, ¿viste? Y ya viene siendo bastante reiterado todo esto. ¿Han hecho reclamos en el día de hoy? Hemos hecho el reclamo y me acaban de decir que en el término de dos horas puede llegar a restablecerse. ¿Cuál es la pérdida económica? Y pérdida económica, mirá, el local está vacío, no hay aire, nadie quiere consumir, no podés sacar ni un café, es grande la pérdida. ¿Cómo es trabajar de esta manera? Ah, es agobiante, es imposible, aparte acá son todas cosas chiquititas, es imposible de ver. Vemos que tomaron la iniciativa de traer un sol de noche. Sí, 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 porque es lo único que más o menos podemos ver mejor. ¿Y también se han equipado incluso con linternas? Sí, linternas sí tenemos varias, sí, sí. Aparte son cosas chiquitas, colores, no se puede trabajar de otra manera. ¿Hay gente que dice que cuando entra no hay luz, se queja? No, se queja totalmente, totalmente. El problema es que no encontramos soluciones, o sea, ¿viste? Esto parece que es para largo. Y yo calculo de las 10 de la mañana más o menos, es una vergüenza. Con un prejuicio grande. Más vale, completamente. El problema es que para pagar, tenés que pagarlo. Y cuando vos tenés un problema, nadie te lo reconoce. Para la fiesta ya tuvimos ese problema que nos perjudicó. Y ahora que estamos en época de colegial, nos vuelven a hacer lo mismo. ¿Ayer también les cortaron la luz? Ayer también nos cortaron la luz. Llamás, nadie te dice nada, fuimos hasta el sur, está cerrado. ¿Fuimos personalmente? Fuimos personalmente y está todo cerrado. Ojo, la persona que trabaja ahí no tiene nada que ver, pero alguien se tiene que hacer cargo.